Este año llevamos más de 300 fallecidos en playas y piscinas en toda España. Por eso es tan importante tener precaución, pero que también asista y esté presente el personal de emergencias. En Sagunto, en Valencia, el último rescate lo ha llevado a cabo un dron, que fue el primero en actuar mientras llegaban los socorristas. El aparato lanza un salvavidas, en este caso para la pareja que estaba en apuros. Desde el aire, este dron de salvamento trata de localizar a una pareja que se encuentra en peligro. Nos entró un aviso de un compañero de torre, le dimos muy rápido, tanto los compañeros con el médico, como el dron, como la moto de agua. Desde la cámara, estaba mirando la emisora y vi que había una mujer que ya estaba casi atendida por el socorrista, que estaba llegando a nado, pero había en este caso el chico que se le había llevado la corriente ya más lejos. Una vez da con su ubicación, el dron lanza un salvavidas al hombre para que pueda mantenerse a flote. Y tranquilizarlo, por megafonía, decirle, oye, mira, que ya está el equipo de salvamento al corriente de que está esto, tranquilízate que ya estamos en camino. Exhausto por el esfuerzo, consigue agarrarlo y ponerse a salvo. Las fuentes corrientes impedían que pudiera regresar a la orilla. El chico estuvo con el chaleco, dio margen a que llegara la moto de agua, llegaran también los compañeros a nado, y entonces ya fue el procedimiento de lo que seamos extracción de las personas fuera del agua. Unos valiosos, cruciales minutos que permiten a los equipos de salvamento recortar el tiempo de respuesta ante una emergencia. En cuestión de segundos es la diferencia entre que una persona se ahogue a que una persona no llegue a ahogarse. Finalmente, ambos consiguen ser rescatados y devueltos a la playa.